Mi hermano, dale con la niema. Dale don pa ya. Dedicado para los toto. Dedicado para los toto. La canción va a dedicar para los toto. Ay, madre. Dicado para los toto. Me dicen ella, oye. Ay, huevo, mijo, le tienen tema. Ay, huevo, mijo, le tienen tema. Ay, huevo, mijo, le tienen tema. No voy.